Hola y espero que tuviste un excelentísimo Navidad con tu familia y con todos tus seres queridos y disfrutaste y reflejaste mucho y todo lleno de mucho amor. Bueno, mira, hoy tenemos una junta, es jueves, y pensé que cada año alrededor de este tiempo comenzamos a hacer metas, metas para el próximo año, para el 2014, ¡wow! Pero muchas veces lo hacemos casi en autopiloto y estamos mirando lo que está enfrente de nosotros. Este año yo quiero ganar X por mes, o quiero lanzar este nuevo producto, o quiero escribir mi libro. Todas metas buenas, pero hay un clave, y si puedes elevarte de donde tú estás ahora, de tus perspectivas y tus asuntos y desafíos y temores y todo eso, te puedes elevar y mirar un poco lo que está pasando por todo el mundo, tendencias, y yo me enfoco en tendencias de marketing, pero también tienes que mirar las tecnologías, tienes que mirar economías, hay muchas cosas que podemos explorar y cuando tienes esa perspectiva elevada, quizás tú puedes ver una tendencia bastante importante y cuando tú puedes hacer una meta y ponerte en esa posición y dejar que esa corriente te lleva, todo es más fácil y se multiplica. En lugar de metas pequeñas, puede ser metas muy, muy grandes. En el 2013, yo por accidente me puse en tendencia a ser un pionero, cuando me hice pionero, en todo de Google+, y Google+, y Hangouts, y de repente descubrí algo que dio vuelta a mi modelo de negocio completamente, pero yo no entré el año pensando Hangouts es lo que va a cambiar mi modelo de negocio para siempre, y así pasó. Entonces, este año yo quiero ser un poco más proactivo y estudiar con tiempo qué está pasando, qué son los cambios en el mercado de marketing, economía, todas esas cosas que puede facturar un año súper exitoso para ti. Entonces, vamos a juntarnos en vivo hoy a las 3 PM de México DF y voy a hacer una breve presentación y después vamos a entrevistar a mucha gente para ver su visión, perspectivas y a ver cuáles acciones van a tomar todos y quizás vas a encontrar tu inspiración y visión en esta junta. Ok, un gusto saber de ti y nos vemos en vivo un ratito. Chao, chao.